Homer J. Simpson es el único hijo de Abraham Abe Simpson, un veterano de la Primera y Segunda Guerra Mundial, y también Demona Simpson, un activista pacifista. Cuando Homer aún tenía 11 años, su madre los abandonó para huir de la justicia y Homer se quedó solo con Abe, que lo crió como un padre soltero. El pequeño Homer era un niño inquieto e inteligente, hasta que un día jugando decidió meterse unos lápices de colores por la nariz y uno se le quedó clavado un poco más arriba. De esa no volvió a ser el mismo y se convirtió en el Homer que todos conocemos hoy. No muy listo, la verdad. Nadie se explica muy bien cómo llegó a graduarse. Lo cierto es que es un hombre con muchísima suerte. No tenemos más que mirar a Mars. Su primer amor y aún siguen juntos. Bueno, con unas cuantas crisis matrimoniales de por medio. Casi todas culpas de Homer. Pero como se quieren mucho y Mars es una santa, siempre vuelven. Son padres de tres hijos. El travieso Bart, al que tuvieron cuando eran muy jóvenes. Un par de años después llegó Lisa, la niña prodigio. Y de sorpresa, seis años más tarde nació el bebé Maggie. Los cinco viven en una encantadora casa de dos plantas con patio trasero, situado en el número 742 de Evergreen Terrace, en la ciudad de Springfield, en algún punto de Estados Unidos, al oeste de Shelbyville. Tienen dos coches, un perro y un gato. Pero también han tenido de mascota un elefante, una langosta, una vaca, un pony, un mono ayudante. Homer trabaja habitualmente como inspector de seguridad en la central nuclear de Springfield. Aunque ha tenido trabajos de lo más diversos. Diseñador de coches, boxeador, croupier, crítico de cine, guardaespaldas, conductor de quitanieves, de monorrair, de camión de helados... Pero sin lugar a dudas, mi favorito es el de astronauta de la NASA. Sí, efectivamente, Homer ha estado en el espacio. Homer es un hombre de placeres sencillos. Le gusta comer rosquillas, jugar a los bolos, tirarse en el sofá a ver la tele, animar al equipo de fútbol local. ¡Vamos, isótopos! Y a pasar el rato bebiendo cerveza Duff en el bar de Moe con sus amigos. Esta vida tan sana y equilibrada que lleva le ha supuesto algún que otro susto en el pasado, llegando a morirse en un par de ocasiones. Pero Matt siempre lo resucita. Los Simpson han recorrido medio mundo y es que les encanta viajar. Han estado en Brasil, en Japón, Australia, Italia, Tanzania, China... Y son solo algunos de los destinos que han podido disfrutar de su presencia. Aunque parece que a Homer no le queda mucho tiempo, estoy segurísima de que aún le quedan muchos lugares por visitar, empleos por probar, kilos que engordar y a la pobre Mars mucho mucho que aguantar.